Y hemos decidido trabajar en dos frentes. Uno, estamos gestionando en este momento, que ya lo hemos hecho, ante el gobierno de la provincia, una ayuda especial para los clubes a través de la agencia Córdoba Deporte, que ya ha sido presentada en los clubes individualmente, y nosotros avalando ese pedido, que es sobre todo para sobrellevar la crisis. Ustedes saben que ellos han tenido que afrontar gastos, boletas de luz, de agua, gastos fijos, que la cuarentena no se tomó cuarentena, sino que han tenido que seguir trabajando en este tema. Entonces, con eso, más un esfuerzo que vamos a hacer desde el municipio también para cubrirles parte de ese costo de los gastos fijos, va a haber también una ayuda económica a los clubes extraordinarias, justamente para poder ayudarlos a cada uno a cubrir el gasto de estos dos meses, de lo que han tenido sobre todo de agua y energía, para también adelantarnos a lo que va a venir de parte del gobierno de la provincia. Sabiendo la situación que han atravesado y que están atravesando los clubes, más allá de las ayudas que están viniendo de nación y provincia, creo que fue muy acertado de la municipalidad y del lado del intendente, es poder gestionar y ayudarlos en nuestro lugar. En cosas fijas, gastos fijos que los clubes siguen teniendo, más allá de no tener actividades, para darles una ayuda en este momento. Va a ser un aporte según los gastos fijos que han tenido, que, como dijo, van de los 15.000, 20.000 pesos según cada institución. Así que, bueno, por lo menos un granito más de arena que sumamos a nuestras instituciones, que son tan importantes para nosotros en la contención y en el desarrollo de nuestros niños en las actividades. Gracias.